¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es una noticia de su interés. Desde este jueves, todos los interesados en el uso, consumo y comercialización de productos verdes, sostenibles, amigables con el ambiente, podrán asistir a la Feria Bioexpo 2017 que se realiza en la ciudad de Barranquilla. En este momento hay cerca de 220 empresarios que están llegando a mostrar sus productos aquí a todo el país y a nivel internacional. Yo creo que es una experiencia bien importante, es un apoyo que hace el Ministerio de la Corporación del Atlántico en la búsqueda de decirles, aquí estamos, trabajemos de la mano, trabajemos juntos para un futuro mejor. Solo les cae difícil hacer esto, pero unidos y podemos mostrarle al país, es motivarlos a que sigan en esta línea de trabajo y de desarrollo que es la economía circular y que es obviamente los negocios verdes que tenemos que promocionar en el país y en el mundo entero. Una oportunidad para hacer negocios dándole buen uso a nuestros recursos naturales. Es totalmente trascendental para un crecimiento verde en las regiones. Nosotros no podemos crecer si no preservamos nuestra naturaleza. Y esto es una feria para poder demostrarle a la gente que en cuanto a la parte económica, la parte de desarrollo, podemos buscar alternativas de crecimiento de forma sostenible en balance con el medio ambiente y generar mucha riqueza. Este año Bioexpo contará con tres ejes centrales. Una muestra comercial, una agenda académica y una rueda de negocios. Katherine Castaño les informa.